Los vecinos de la Alcaldía Coctemoc y el Comité Ciudadano de la Colonia Hipódromo Condesa recordaron a los fallecidos en los sismos de 2017 con un concierto al aire libre en el Foro Lidberg de Parque México. Este evento lo realizamos para honrar la memoria de las víctimas mortales, para reconocer que hay víctimas vivas que perdieron sus hogares y al día de hoy no los han podido recuperar. Agradecer a los equipos de rescate por su labor y entrega y también a todos los voluntarios que codo a codo contribuyeron con su tiempo, comida, sus redes sociales a ayudar durante todos estos ardos momentos de dolor de nuestras colonias. El evento contó con la participación de damnificados que declamaron algunos poemas y músicos como Horacio Franco, quien además de compartir su testimonio durante el terremoto de 2017, interpretó melodías del compositor italiano Claudio Monteverdi. Por primera vez en nuestra vida pensamos que, o yo pensé, que no íbamos a sobrevivir. Mucha gente comparte conmigo esta sensación de impotencia absoluta y de, en verdad, de que nuestra vida estaba ya pendiendo de un hilo y que no íbamos a sobrevivir. Fue tan devastador, fue tan terrible, que finalmente, pues, todos sabemos ya, tenemos ese sentimiento todavía de flor de piel. En fin, con todo cariño para ustedes y para todos, como tributo a todos aquellos que murieron y que ayudaron y que fueron damnificados. Este evento me parece demasiado maravilloso. ¿Por qué? Porque los que todavía no hemos podido volver a nuestro techo, que somos muchos, no hablo por mí, hemos sido como olvidados, ¿no? Es como, ya tembló, hubo la solidaridad y todo el país increíblemente se unió, pero pasó el tiempo y el tema se dejó de tocar. Yo creo que deberían haber más eventos en donde se convoque a los damnificados. A mí me invitaron como damnificada a venir. De la muerte tengo celos, pues me ganó la partida y me arrebató tu vida burlándose de mi duelo. En mis noches de desvelo que te llamo y no te escucho, y rasgar quisiera el velo que de tu esencia me priva, no es para retar al cielo. Es porque te extraño mucho. El evento además fue interrumpido por un minuto de silencio, en nombre de todas aquellas víctimas y colaboradores que presenciaron la transformación de una ciudad entera.